A ver, suscríbete al canal, activa la campana, somos Holbin, el elenco para reír, y gana un iPhone a los 100.000 K. Uy, gato, pero ¿qué le dio al gato? ¿Quién es bombillo? ¿Quién es bombillo? No, ah, sí, aquí sí. ¿Eh, mamita? ¿Qué te metes, no, amigo? ¿Qué? ¿Cómo te regalas? Ahí ya que había el pijamalco todavía. ¿Qué ajena no se nos da? ¿Ahí? ¿Qué ajena? Uy, no. ¿Entonces le corté las uñas de tu hoyo? Ah, sí. Se ve bien cortadito, ¿no? Eh, mamá, yo pues con este más carajo de Guasarata, carajo. ¿Ah, sí? Ahí yo me pegó un puño, ¿no, piro? Oja, monea mía, oja, monea. Ah, bueno. Es que es, gato. Es que le dio. Sí. ¿Qué le dio a usted? Tijona. Ve a los ojos de gato. Uy. ¿Qué? ¿Qué? Duro, pero no. ¿Qué te gasta? Dígale, dígale. ¿Qué te gasta? ¿Qué te? ¿Qué te? ¿Me está llamando Holbin? ¿Contesto? Bueno, señoras y señores del canal Holbin, el elenco para reír. El día de hoy estamos con Fabio. Saludé, Fabio, a la gente. ¿Cómo les va? Eso. ¿Qué más les dice? ¿Qué han hecho? ¿Qué cuentan? Dígale que salude a la maquinita, vea. Ah, ya. Saludé a la máquina. Eso. Bueno, entonces les contamos que el día... Ya hay carritos. Entonces, aquí está, vea, la roda de arroz y las otras cositas. Todo eso, ahí va el quesito. Y bueno, entonces Fabio va a ser el primero que va a llevar. Con fuerza, Fabio. ¡Ay, juega madre! ¿Qué pasa? ¡Qué idea! Se arrancó, vea. Ah, sí, de fondo, vea. Vea, mire. Gatico, venga, ayude. Eso, Fabio. Oye, para adentro. ¡Gato, venga! Y bueno, ahí van las bolsas de remesa para estos cachirulos. Les contamos que el alimento está bastante... ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó, Fabio? ¿Qué le hizo? Ah, me pellizcó. ¡Ay, tan mala gente! No, yo miro. Me pellizco aquí. ¡Ay, tan grosero, ¿cierto? Que no respeta a los mayores. ¿Cierto? Claro. Va, siga trayendo, Fabio. Bueno, pues, Fabio. Esto va, se lo voy a poner en loco. ¿Qué hago más? Sí, claro. Uy, Fabio, tiene buena fuerza, ¿no, Fabio? Ah, sí. ¡Qué hago, Fabio! Cachirulito, vea. Reciba, Pilos. ¿Cachirulo? Cachirulo, vea. Coja. Coja Cachirulo, que aquí le llegó remesa. Coja, porque carimó, bien. Coja, carimando. No le va a quitar el pan a Javio. Déjame el pancito, déjame el pancito. No, pero es que este es para comer yo ahorita. Ah, sí? Con café, ¿no? Con café. Este, ve, Fabio. Levántalo. Cachirulo, coja, vea. Se molvió, se molvió. Se molvió, encargaría. Echeme, ya. Coja duro, que está pesado. Bueno, Fabio, aquí llegó la remesa, ¿o yo? Pero, Fabio, no es que no comer y comer y comer, ¿no, Fabio? Eso. Yo me estoy a comer, llegó la remesa. Vale, vale, vale. ¿Cómo la rega, Pico? Ah, sí, bien. Estamos con los cachirulos nuevamente, ¿no, Fabio? Ah, sí. Y está vestido como de rojo, ¿no, Chulos? Ah. Está vestido de rojo, eh. Sí, ya estoy viendo. El propio diablo rojo, ¿eh? Usted me tiene una ropa allá. Claro, Fabio, ya la veo ahorita. Mañana la traigo yo. Ah, mañana. Mañana es... Sí, madre, basta mañana. Mañana, ¿qué día, Fabio? Domingo o lunes, ¿qué es que mañana? Sí, mañana. Para que no me ole, güey, güey, güey. Ajá, para que no juega tanto, ¿no? Gracias. ¿Joyos, corre un poquito más lleno? Eh, pues sí, Joyos. Así. Le dio pan a Pilos, pues. Ya son amigos, ¿no? Claro, no, yo le he jodido esto a rato, pero yo lo llevo a la esquema. Usted lo ha dominado, ¿no? Es purichupón. Y acá, gilaños, a través de ahí un golpe. ¿Cuándo? ¿Qué día? ¿Ah, sí? ¿Y el hombre vive feliz o contento? Hay que preguntarle a él, a mí, ¿no? ¿Pero usted sigue feliz, cierto, Fabio? Ah, sí. ¿O lo llevo para Toribí, o qué? Papi, no era asombrado, porque si me das esta dañando el repollo. ¡Ay, Pilos! Hay que hacer... Hay que hacer ensaladas porque volví a comprar más repollo. No, yo te digo, voy a comprar esto. ¿Hay que ensaladas de mañana? ¿Semanas hacemos ensaladas? Sí, ensaladas todos los días. Porque Fabio necesita tener muy buena potencia, ¿no, Fabio? Sí, claro. Eso lo echan en un tarro, creo. Pilo, le cuento que la remesa está carísima, pero carísima. Pilo, no lo tiene a mi madera. Una cosa bien bárbara. Eso para diciembre se pone caro, año por año. Dije que para diciembre y eso se queda ya con una depresión. ¿Cierto? No, Fabio, a dos mil la libre papa. A dos mil quinientos la libre tomate. Bueno, pues todo hay una libre tomate, pero ya en dos mil quinientos ya es bueno. Tomate es de muchos alimentos. Ah, sí, pero muy caro está. Ah, no, claro. ¿No Fabio no le hace falta a la familia porque ya tiene otra familia, ¿cierto, Fabio? Claro. ¿Cierto? Sí. ¿Y Gatico, cómo está? Es genial. ¿Cierto? ¿No toma whisky, cierto que no? Te come nomás, ¿no? Ah, sí. Yo comía así todo lo que veía. Marihuana, hijo. ¿Y marihuana también, Fabio? No. ¿Y Gato si fumó marihuana o no? Este año ya viene a morirte con marihuana, bien, no sé. ¿Ah, sí? Es marihuanero. Es marihuanero, ¿eh? No, es marihuanero. ¿Sí? No, no, no. ¿Y también? No, no, no. Claro, bueno. ¿Ve, papi, pero vení? Pero ¿qué? Me dejáis que no cae. No cae. No, no, no. ¿Qué? Ah, ¿qué? Sí, es que lo trae nuestro ahí que lo tiene para guardar. Ah. Eso, ya no. Es marihuana que lo... Es marihuana. ¿Qué te estaba asustado porque pensé que no había nada que comer? No, sí, yo qué...